La jugadora más guapa de cada una de las selecciones que van al Mundial Femenil 2023, digo, pa' que sepan en quién fijarse. Empezamos por el grupo A y las anfitrionas tienen como futbolista más guapa la defensa de London City, Grace Neville. Le sigue Noruega porque en el Femenil sí van al Mundial, no como en el Baronil. La jugadora noruega más guapa es la delantera del Rosenborg, Ana Langas Hosendahl. Nos pasamos a Filipinas, el país donde nació Manny Pacman Pacquiao, y su jugadora más guapa es la defensa del Santos de Brasil, Reina Bonta. Cerramos el grupo con Suiza, y bueno, creo que si no digo Alicia Aleman me matan, así que sí, la delantera del Aston Villa se lleva este puesto. Continuamos con el grupo B y para abrir esta Australia, y aparte de Remy Simpson, de quien hablé en otro video, también se me hace muy guapa la delantera del Brisbane Roar, Larissa Cromer. De ahí nos pasamos al país donde viene el McGregor, y su jugadora más guapa es la defensa del West Ham United y Seville Atkiston. Proseguimos con los panas de la selección argentina en los Mundiales Baroniles, Nigeria, y ahí su jugadora más guapa es la defensa del Leicester City, Ash Lake Plumtrek.